Hola, mi nombre es Jaime Nadal, soy representante del Fondo de População de la ONU en el Brasil. Para mí es realmente un gran placer poder estar hoy aquí, compartiendo con ustedes esta conmemoração para el día 11 de julio, el Día Mundial de População. Este es un día que se celebra desde el año 1990 como intuito de colocar en la pauta pública, en la pauta de los medios de comunicación, un tema que nos hallamos resultar importante en el contexto de las políticas y en este caso, en el caso de este año, en el contexto de los objetivos de desenvolvimiento sustentable. El tema para este año es investir en las meninas y adolescentes. Existen inúmeras pesquisas en el mundo que demuestran la importancia transformativa que tienen para las sociedades o investimiento en las meninas y adolescentes. Una menina adolescente educada, empoderada, que puede tomar las suas decisões, va a ser una persona mucho más productiva en la sociedad y una ciudadana que va a poder hacer aportes mucho mejores a su sociedad. Eso te ha sido demostrado en inúmeras pesquisas y en el contexto de los objetivos de desenvolvimiento sustentable, si no realmente queremos atingir esos objetivos y el seu cuártel transformador y sustentable, va a ser imprescindible investir en ellas. Algunos temas son particularmente relevantes en el caso del Brasil. Yo acredito que el surto de la epidemia del SICA tiene colocado en la pauta una serie de cuestiones que tienen que ver con el acceso a información, a servicios, a educación, por parte de las mujeres y particularmente por parte de las adolescentes y jóvenes que son más vulnerables, particularmente aquellas afrodescendientes que moran en favelas. Para ellas, saber si proteger adecuadamente del SICA es muy importante tener acceso a información. A información, obviamente, sobre cómo se proteger del mosquito, pero también sobre qué prácticas, sobre qué actitudes tomar en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a educación de calidad, algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del Brasil, con la cultura de los tiempos, con esa situación tan terrible que existe de violencia sexual, que atinge a tantas y tantas meninas y a tantas mujeres, son temas que es importante colocar en la pauta para que sean sujetos de atención por parte de los poderes públicos, para que investan precisamente en la mejora de las condiciones de vida de esas meninas, en la garantía de un desenvolvimiento íntegro y sin violencia de esas meninas. Gracias por ver el video.